Su licencia dijo hasta pronto, un adiós pues, Gerardo Fernández Noroña, el diputado del Partido del Trabajo, para tirarse de cabeza a su campaña. Literalmente hubo chispas, hubo rayos y centellas. Esta es la participación de Gerardo Fernández Noroña desde el estrado en la permanente y habla precisamente de su licencia y de su retiro, al menos. Por el momento de sus labores legislativas. Muchas gracias, senador presidente. Compañeras, compañeros, en primer lugar quiero solicitar que en el documento que se acaba de leer se omita el penúltimo párrafo porque participaré en el proceso para buscar ser coordinador nacional de nuestro movimiento de la coalición morena PT Verde. Tengo, como dice la canción, solo vengo a despedirme. Vengo a esta tribuna a hacer uso de la palabra por última ocasión en mi condición de representante de la nación. El pueblo de Iztapalapa me otorgó la enorme honra de lo que establece la Constitución, ser diputado federal, primero de la 64ta legislatura y por primera vez en la historia de nuestro país en más de 100 años los legisladores pudimos ir a una reelección inmediata y el pueblo de Iztapalapa volvió a ratificar su confianza en mi persona. Con no poca congoja dejo este lugar, no el Senado, no la Comisión Permanente, sino mi espacio como legislador federal. Para mí ha sido un honor, es un privilegio poder hacer uso de la tribuna a nombre del pueblo de México, a nombre de los olvidados, de los explotados, de los discriminados, de los olvidados, de los desposeídos. Para mí siempre ha sido razón de punto honor venir a la tribuna a defender las posiciones de nuestro movimiento y de nuestro gobierno. Nunca lo he hecho en un ánimo personal. Todo el mundo, como aquí alguien lo ha planteado en política, las cosas no son personales. Y he defendido y seguiré defendiendo con pasión, con firmeza, con entrega, con determinación, mi visión de lo que debe ser el país. De hecho, en los reconocimientos que se hicieron merecidos a mi compañero Ricardo Monreal, alguien planteó que no es el favorito del gran elector. Pero le digo aquí, a esta soberanía y al pueblo de México, que el gran elector es el pueblo de México. Hay quien no cree que es el pueblo el que va a determinar quien encabece nuestro movimiento el año entrante. Pero yo tengo confianza absoluta en nuestro pueblo. Sé que voy a un proceso en adversidad. Sé que voy a un proceso en desventaja. Siempre es así para las hijas y los hijos del pueblo. Nunca ha sido diferente. Siempre vivimos discriminación. Vivimos que se nos subestime. Vivimos que se nos cierren los caminos. Y los hijas y las hijos del pueblo sabemos que tenemos que abrirlos con firmeza, con determinación, con carácter, con entrega, con confianza en lo que representamos. Lo dije alguna vez aquí en tribuna. Me gustaría mucho que mi abuela María de la Luz Velázquez Villalobos viera a dónde ha llegado su nieto. Ella, que era una indígena náhuatl, que tenía tercero de primaria, que por ser mujer, por ser pobre, por ser huérfana, por ser indígena, se le cerraron todos los caminos. Hoy aquí estaría profundamente orgullosa que a quien le dedicó su tiempo, su amor, su entrega, su confianza, esté logrando abrirse camino, nada menos que para encabezar al movimiento revolucionario más importante que se haya vivido en la historia moderna del país. Es un honor muy grande el solo hecho de estar entre los cinco compañeros y una compañera que aspiramos a esa representación. Aquí les di que los seis garantizamos la continuidad. Y aquí sostengo que yo he decidido participar porque no deja de ser una paradoja que se requiera de un hombre radical para que nuestro pueblo coma tres veces al día, que se requiera de un hombre radical para que se convoque a un poder constituyente, que haga una profunda reforma a la Constitución de 1917, que a su vez fue una reforma a la Constitución de 1857, para recuperar todo lo que es del pueblo. No le vamos a quitar nada a nadie, pero tenemos que recuperar todo lo que es del pueblo para ponerlo al servicio del pueblo. Tenemos que hacer otro poder judicial porque ese poder está totalmente corrompido y no imparte justicia para nuestro pueblo. Tenemos que lograr que no se haga negocio ni con la salud ni con la educación del pueblo. Que ningún niño, ninguna niña trabaje. Hoy ayer se celebraba el día contra la explotación infantil y más de 160 millones de niños y niñas trabajan en el mundo. No pocos de ellos son mexicanas y mexicanos y es una monstruosidad que debe desaparecer del escenario nacional. Aquí ha habido no pocos compañeros que hacen invocaciones a sus creencias religiosas. Yo les recuerdo que vivimos un Estado laico. Les recuerdo que vivimos guerras por separar la Iglesia del Estado. Les recuerdo que son totalmente respetuosas las creencias de cada quien, pero que no deben ser invocadas en un debate político ni en el quehacer público de la patria. Todavía una de las cosas que me pesan de retirarme de la legislatura es que no logré que pusieran en letras de oro el nombre de un gigante en nuestra patria, Ignacio Ramírez el Negromante. Ateo, de los pocos ateos de los liberales. Juárez era creyente, por ejemplo. Menchoro Campo yo creo que era agnóstico también. Y que es la hora que no está en el muro de personas que merecen estar ahí en la Cámara de Diputados. Y nuestros liberales fueron tan visionarios que en pleno a mitad del siglo XIX separaron la Iglesia del Estado. Francia, que guillotinó a sus reyes en el siglo XVIII, hasta 1901 separó la Iglesia del Estado. Colombia hasta 1983. Argentina en 1954 y le costó el gobierno a Juan Domingo Perón. Es la hora que España, la madre patria, sigue con la antigüaya de mantener la Iglesia y el Estado en un solo poder político y financian a la Iglesia Católica como si fuera un partido político en esa monarquía. Nuestra patria fue tan grande, nuestros políticos liberales tan gigantes que lograron a mediados del siglo XIX la hazaña con un pueblo muy creyente que es absolutamente respetable que lo sea separar la Iglesia del Estado. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César para los creyentes que existan. Entonces, yo creo que es importante que yo comente que nunca ha sido mi interés lastimar en lo personal a ningún compañero o compañera de la oposición. No deja de ser una paradoja que si yo lograse el sueño de abanderar a nuestro movimiento no sería un sueño personal, es un sueño colectivo de millones y millones de personas que ven en mi planteamiento, en mi visión, en mi diario, en mi conducta, en mi larga trayectoria de más de 40 años en la lucha social, siempre en la izquierda, siempre al servicio de nuestro pueblo, siempre a contracorriente. No deja de ser una paradoja que con un hombre así la oposición tendría diálogo permanente. Eso no quiere decir que les vaya a hacer caso, pero diálogo habría. Porque soy un demócrata convencido, porque soy un respetuoso de la pluralidad, porque nuestro movimiento sirve a todas las personas por igual. Nuestro compromiso es de servicio a la patria. Y yo sí hago votos porque la oposición alcanza un nivel de madurez, de solidez, de firmeza, donde sus críticas puedan obligarnos a revisar hierros que hagamos y nos ayude a hacer una mejor conducción de nuestro gobierno. Yo lamento, no firmé el documento el domingo en el Consejo Nacional de Morena, porque no fui invitado a firmarlo, lo firmaré el viernes que registraré mi aspiración. Pero lamento que no se incluyan los debates. Los debates son parte de la cultura democrática, son parte de la vida pública del país, son esencia fundamental de el intercambio y el enriquecimiento de las ideas. Hay quien dice que entre compañeros no se debate, entre compañeras y compañeros se debate y se debate muy fuerte y se debate muy recio y se hace con responsabilidad y con altura de miles. Yo, para que un poco se ubique el tema, en 1991 era profesor en una universidad privada franco-mexicana de la Zaya y por organizar un debate entre candidatos a presidentes municipales en Naucalpan, del PRI, PAN y PRD, fui despedido de mi tarea como académico. Esas eran los tiempos que se vivían. Son las palabras de Gerardo Fernández Noroña parte de su discurso y ya veo que en los chats le digo que andan desatados los demonios que cuánto pagó Noroña por este comercial. A ver, cuando la jefa de gobierno de la Ciudad de México anunció en vivo y en directo anunció en vivo y en directo que iba a solicitar licencia aquí en Sin Censura TV se pasó en vivo y en directo parte de ese discurso de Claudia Sheinbaum. Lo estuvimos esperando en la primera edición de Sin Censura con Vicente Serrano. Le tocó a Jorge Armando Rocha a tuitazos presentar parte de ese discurso. Cuando Adán Augusto López Hernández, el secretario de Gobernación, dé su discurso luego de que deje la Secretaría de Gobernación o cuando deje la Secretaría de Gobernación, creo que vamos con toda la autoridad moral a presentarles a ustedes sus palabras, su mensaje, su discurso. Así como le hemos presentado a Ricardo Monreal que se llevó hasta el santo niño de Atocha de su oficina, así como hemos escuchado a Marcelo Ebrard aquí en Sin Censura. Al único que no hemos escuchado creo es Alguero Velasco porque creo que no ha hecho grandes declaraciones o declaraciones, punto. Pero le voy a decir a la gente que no entiende de Sin Censura, serénense, cálmense, que así como el presidente lo dijo en la mañana, aunque se tiren de cabeza, pataleen, tiren sombrerazos, nosotros vamos a seguir firmes con lo que hemos estado haciendo. Bien o mal, pero intentando hacer las cosas para aportar. Así que cálmense, relájense, que aquí no cobramos por discurso, porque si cobráramos por discurso ya estuviéramos millonarios y mire que tenemos años dándole espacio a los diferentes actores protagonistas, algunos de ellos que son parte de este proceso interno rumbo al 2024.